Y acá bueno, voy a grabarla encima de la canción, no de una base, pero hay una base que ya la tengo guardada, ya la intenté grabar delante y me equivoqué porque me puse a liberar un mollo así que la borré, pero esta va a pasar y mejor porque esta con la canción entonces no me equivoco con ningún flow ni nada, ya es. Se llama En Ti Pienso. 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 En Ti Pienso.